¡Siguen siendo los goleadores del Santiago! ¡Embajadores guapos de América! ¡Adelante! ¡Papichón! ¡Milo Salas, Vilcafoma! ¡Mira que aquí está la única y verdadera reina del Santiago! ¡No te equivoques! ¡Angélica! ¡Angélica Gómez! ¿Cuántas veces yo te dije no juegues conmigo? Muchas veces yo te dije que no lo hagas Pero sin embargo jugaste conmigo Te burlaste de mi amor como si nada ¿Cuántas veces yo te dije no juegues conmigo? Muchas veces yo te dije que no lo hagas Pero sin embargo jugaste conmigo Te burlaste de mi amor como si nada Ahora es como lloras, ahora es como sufres Recordando el cariño que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tarde para perdonarte todos tus errores Ahora es como lloras, ahora es como sufres Recordando cada beso que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tarde para perdonarte todos tus engaños Ya eres demasiado, demasiado tarde para perdonarte todos tus errores Ya eres demasiado, demasiado tarde para perdonarte todos tus errores ¡Angélica Gómez! ¡Angélica Gómez! Cuantas veces yo te dije no juegues conmigo Muchas veces yo te dije que no lo hagas Pero sin embargo jugaste conmigo Te burlaste de mi amor como si nada Ahora como lloras, ahora como sufres Recordando el cariño que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tarde Para perdonarte todos tus errores Ahora como lloras, ahora como sufres Recordando cada beso que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tarde Para perdonarte todos tus engaños Croquia Orellana y esposa Vilma Cristóbal, si o no Magalia Orellana y la pequeña Criscia En Guayas Ponca Will Brodo de Wincompa y esposa Natalia Espinosa Y el pequeño Juan Manuel de Wincompa Espinosa Así me cuesta la vida, voy a olvidarte Porque perdónate, eso no podría Si por todo, si por debil tú me has perdido Ahora llora, ahora sufra por tu gato Así me cuesta la vida, voy a olvidarte Porque perdónate, eso no podría Si por todo, si por debil tú me has perdido Ahora llora, ahora sufra tus errores Patricia Dávila Guavarí Wilder Mendoza y esposa Judith Porta Juan Luis Zamaniego y esposa Susy Mendoza En Argentina